Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León Aquí para solucionar tus problemas en el amor, la pasión y el sexo Procesos con Lucifer, alianzas Para que dejen de carecer De algo De dinero Esa vida miserable Amigos, yo tengo La capacidad La experiencia Y como hacerlo para que usted viva feliz Ya paren de sufrir Ese cuento detrás de ese hombre Que no quiere estar con usted Yo hago que esté con usted y rendió a sus pies Ustedes mujeres, hombres Que quieren que esa mujer Los humilla Yo pongo que se cambie el juego Que se cambie esa relación Que se postre, se humille, se someta A lo que usted quiera amigo Porque con la verdadera brujería A las malas o a las buenas va a estar con usted Procesos Gays El mismo sexo, lesbianismo He solucionado miles y miles de procesos De amarres con personas Que no se querían ni ver Créame que con la brujería es otro cuento Amigos, y más que todo Como la manipulo yo con porquería y cochinadas Porque eso es lo que me hace el número uno Latinoamericano O brujo Marcos de León Que estoy cumpliendo Son garantías 100% con fotos y videos Malos resultados Usted se da cuenta que sí está funcionando Cualquier clase de proceso Amarres Ligamentos Alianzas con Lucifer Procesos Procesos con la Santísima Muerta Usted tiene problema Y quiere ser Quiere esconderse un tiempo Para mientras se calman las cosas Yo tengo la solución Amigos, limpiezas Uno de vez en cuando Tiene que hacerse una limpieza Tengo procesos muy buenos Para que le fluya el dinero rápidamente Ese trabajo que tanto has querido Y nada, amigos Yo pongo que Ya varonen lo que usted hace Amigos, son procesos garantizados Soy el número uno latinoamericano En todo el mundo En todo el mundo Que estoy cumpliendo Porque a mí Créame que a mí Lo único que me interesa Es hacer mi trabajo Y ustedes disfruten De los beneficios Soy tu lujo Marcos de León La solución a tus problemas En el amor La pasión y el sexo No se le olvide Mi página www.brujomarcosdeleón.com Amigos Deja el miedo Y cambia tu vida